Bueno, acá estamos con los hinchas de Boca, para que me cuenten, ¿desde cuándo sos hinchas de Boca? Vení, mirá la cámara, ¿cómo te llamás? Leo Leo, ¿desde cuándo sos hinchas de Boca? Desde la cuna, desde la panza directamente ya Claro, ¿tu familia era de Boca? Sí, todos, todos ¿Todos? Todos, todos, todos ¿Y cómo ves a Boca ahora? ¿Cómo? ¿Cómo ves a Boca? Eh, más o menos, pero ya el torneo que viene, ya vamos a salir adelante y vamos a salir campeón ¿Quién te gustaría que sea el técnico? Bianchi ¿Riquelme, qué pensás de Riquelme? Nada, que no vuelva más, mucho que yo Bueno, gracias Danielito Yo opino que es un año importante, me diga, de Boca ahora a Cambracado Yo sé, es importante que Bianchi sea el técnico de Boca Y con ese título, ese hombre, vamos a ganar todo con Boca Bianchi es mejor A ver, a vos, ¿quién te gusta? Vení ¿Quién te gusta como técnico? Bianchi ¿Y qué pensás de Riquelme? Tiene que volver, le hace falta el equipo ¿Hace mucho que sos de Boca? Desde que nací ¿Todos en la familia son de Boca? Sí, todos ¿Vos? ¿Cómo te llamás? Alessi ¿Todos también son de Boca? Sí, todos ¿Y qué es Boca para vos? Un corazón Bueno, mi nombre es Pablo y yo soy uno de los que movió los trapos para organizar este evento ¿Siempre fuiste hincha de Boca? Sí, desde chiquito ¿Y en tu familia son todos de Boca? Todos, hasta la perrita ¿Y qué es Boca para vos? Sí, es mi equipo, es algo que me da algunas felicidades y nada, una felicidad ¿Cómo viviste este año del equipo? Sí, más o menos, no jugó tan bien el equipo así que, nada, apoyándolo como siempre ¿Quién querés que sea el técnico? Sí, Bianchi Bianchi segurísimo que firma ¿Desde cuándo sos hincha de Boca, Valentín? Nada, de la cuna ¿Y qué es Boca para vos? Todos Los llevo del corazón Bueno, contame, ¿cómo ves el equipo? ¿Qué esperás del equipo para este año? ¿Para el 2013? Sí, esperamos la Copa Libertadores y con Carlos Bianchi y que vuelva Román También la voz femenina, las mujeres hinchas de Boca Viviana, ¿cuánto hace que sos de este equipo? Yo creo que nací hinchas de Boca Viene de generación en generación Mi papá, mis hermanos, mis hijos, mis nietos Estoy con mis nietos que están allá Así que, fanática, fanática mal ¿Fanática de siendo mujer no es tan común? Y no, pero yo sí, soy fanática He llorado por Boca Boca sí es un sentimiento, como dicen los chicos ¿Mirás los partidos? Todos, no me pierdo partidos Sufro, lloro y río cuando tengo que reír Boca me ha dado mucha alegría ¿Y ahora quién querés que sea el técnico? Ibianchi, creo que ya lo tenemos Creo que ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!